Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor Mi verso es un surtidor que da un agua de coral Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo Penas, que no sé decir que tengo yo penas luego Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre La esclavitud de los hombres en la gran pena del mundo Hay montes y hay que subir los montes altos después Veremos alma quien es, quien te me ha puesto al morir